hola soy lorenzo de atareao punto es y hoy te traigo un vídeo para mostrarte otra herramienta una herramienta potente para sacarle toda el potencial a el trabajo con kit al final el trabajo con kit en ocasiones se vuelve algo un poco complejo sobre todo cuando empiezas a trabajar con ramas y todo este tipo de cosas hace algunas semanas te hablé de una herramienta que se llamaba y que creo que tengo todavía aquí instalada y que se está el problema de youtube o el problema que estoy teniendo con youtube y actualmente es que no consigo que me haga un git push y claro esto es una faena la mitad de la faena la mitad del trabajo lo puedo hacer de una manera relativamente sencilla pero llegado el momento cuando tengo que hacer un push pues tengo que salirme de donde esté y hacer la operación correspondiente con lo cual he recurrido a una antigua herramienta que conocía a una antigua herramienta que he utilizado en otras ocasiones que se llama lazy git que en el podcast bueno en el atareado punto es lo tengo como el kit para perezosos vale entonces es tan sencillo como escribir lazy git y así como ves es muy similar a git uy fíjate que voy a abrirme aquí al lado y tú y para que veas qué bueno claro tengo que hacerlo dentro de un repositorio vamos a ver z me había quedado un poco flasheado el s menos la cd pod clean y ahora hacemos git uy si te das cuenta pues más o menos los el aspecto es muy similar tanto en uno como en otro sin embargo la gran ventaja que tengo con la parte de me voy a salir de aquí para que no para no espistar te la gran ventaja que tengo con utilizando el easy git es que pues básicamente me permite de un solo golpetazo pues hacer toda la operación pero no solamente es esto que por ya por sí es bastante interesante sino que además me permite o me ha permitido integrarlo con neobim con lo cual lo tengo todo en el mismo paquete además tiene una ayuda bastante interesante o si le das a la equis te sale todas las operaciones que puedes realizar filtrar por cómics realizar los cómics vamos a realizar un cómic a ver añadir cuestiones a o añadir algo al cómic en fin todas las operaciones te las estoy leyendo y me parece muy absurdo incluso por ejemplo editar algún archivo abrir algún archivo vamos a hacer a ver mira por ejemplo el tema del log me va mostrando todo todas las operaciones con 12 fíjate uno va saltando entre los distintos paneles eso es exactamente igual que hacía aquí tú y este el panel 2 son los archivos el panel 3 se corresponde con el log de manera que si si yo voy cambiando bueno ahí tengo el log en detalle en cada uno de los de los 5 el 4 me muestra la parte de este el 5 y el 6 vale y ahora vuelvo al 1 que es el status y con esto ya lo tengo lo tengo perfecto vale hasta ahora bueno pues ya te digo con la equis tienes ahí toda la información acerca de cada una de las operaciones que puedes realizar a mira el edit config light a ver para editar vale para editar el archivo estoy convencido que con nano madre mía estoy convencido fíjate es que te permite editar cualquier detalle de configuración del archivo estoy convencido que esto madre mía es que no no me aclaró en cuanto me sacan de bim ahora ya no me aclaró control x desea guardar los cambios no enter a ver lo que quería hacer era mostrarte el funcionamiento con directamente integrado con bim entonces si ahora abro bim directamente y abro cualquier archivo de bim por ejemplo el main que lo tengo ahora ahora si pulso control l no le ha configurado con control g control g vale si pulso control g directamente directamente llama pdc y lazy git imagínate que yo ahora hago cualquier cambio no en el en este en esa estructura mira juz rock xml tri document mejor si pongo juz lo guardo ves en la parte izquierda me aparece bueno esto me aparece porque lo tengo configurado así en neobim me aparece que se ha modificado uno de los archivos y ahora simplemente tengo que pulsar control g para que me diga aquí me dice el módulo que se ha modificado le digo que lo añada ya lo ha añadido y le digo que hago un cómic me dice el mensaje del cómic ha añadido y model xml trimodel xml trim y ahora simplemente un push ya está y con esto ya han visto que ya lo tengo hecho es una manera súper rápida y súper práctica pero a mí lo que más me gusta es que lo tengo todo ahora mismo integrado y todo perfectamente funcional y nada simplemente te quería mostrar esto tampoco se trata de empezar el año destruyendo corazones sino simplemente marcando pues este tipo de cosas para que veas las posibilidades que nos ofrece una herramienta como puede ser lazy git puedes encontrar en la tarea punto es una descripción mucho más detallada de la iziquita así que nada nos vemos en un siguiente vídeo venga hasta luego